1, 2, es nuestro primer regalo en estados unidos asi que vamos a volar 1, 2, 7 segundos para agarrar siiii una pregunta no, porque no va a ser la mal no creo no nos siguen en tiktok y en instagram? siiii que buena onda no, 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 no puedo sacarme las fotos si, escuchen, eh, bueno, por que le de era regalarles algo si nos estaban siguiendo de aca el super y pichoncito pero no tengo algo de internet yo si, hay el mon si te sigo bueno, a ver que gordi acá nos están siguiendo, asi que se van a comprar algo ii, no te puedes creer los pusimos en el aeropuerto cuando estabas viniendo bueno, que si quieren comprar? a ver no nos fundan, vamos que tienen que pensar les vamos a dar unos segundos, esperen igual vamos, 1, 2, 7 segundos para agarrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 listo, a ver que agarraste agarró maquillaje a ver que agarraste de donde son? de la Rioja de donde? de la Rioja bueno ahora sumamos cuanto y se lo pagamos que lo vas a compartir con tus amigas? no, mentira estamos yendo a la caja acá rápida chicas es nuestro primer regalo en Estados Unidos así que la pegaron vamos a pasar por alguna caja escaneamos todo, se los pago y ya seguimos con nuestras compras del super a ver 1 2 3 4 dale 5 dale 6, 7 dale pasa todo ¿quiere pagarlo acá? 8 9 10 ese yo empecé a seguir todo así como el cartón bien dale bueno 103 dólares nos salió la joda pagamos nada esto es acá para ver en tarjeta está acá bueno a ver si está aprobado aprobado es tuyo muchas gracias ahora lo puedo sacar bueno acá estamos con las chicas pagamos todo hicimos un videito después lo vamos a subir ¿es real? la dejo etiquetada porque viste que siempre hay algún incrédulo que nada va a hacer una solución de volver no si es real la dejamos etiquetada acá chau chau chau